Es una colección bastante ecléctica porque estoy trabajando en la mayoría de las piezas, tanto de joyería como de la obra, las diseñé con línea libre. O sea, después de haber platicado con alguna gente que estuvimos platicando de cómo trabajaba, de cómo hacían mis cosas, me insistían mucho en que por qué no trabajaba con lo que me decía el subconsciente, con lo que decía la línea de sí misma. Y eso fue lo que inventé. Entonces, estas figuras que pertenecen a esta colección, bueno, la mayor parte de la colección está dibujada de esa manera y está diseñada de esa manera. Entonces, es un poco más, yo digo que es un poco más espontánea, más espontánea. Y espero que por lo mismo sea más fresca, que digo un poco más. Pues fíjate que fue cuando platicé con Esquinca. Con él estuve platicando precisamente de esa... Me decía él, bueno, tú cuando das una pieza, la piensas totalmente. Y le dije que sí, que todas las piezas que yo concebía las dibujaba primero y que tal cual las pasaba a elaborarlas, a hacerlas, a modelarlas, de lo que fuera. Pero no es cierto. Lo que dibujas nunca termina siendo lo que dibujaste, ni lo que pensaste termina siendo lo que dibujaste. O sea que es imposible, imposible, que de lo que una pieza tenga esa rigidez. Pero sí le faltaba que la mano la tuviera yo más libre, más suelta. Y que dejar al inconsciente, al subconsciente, hablar un poco más en lugar de que tuviera la rigidez de un proyecto. Entonces creo que hay un poco más de símbolo inconsciente que del consciente en esta obra. Por eso a mí también me gusta. Además hay como un pequeño grito de libertad que le hacía falta. Creo que en esta ocasión estoy sintiendo que la obra está mucho más libre, mucho más fresca, que ya le hacía falta. Gracias por ver el video.